Me dieron el privilegio de esta mañana traerles un consejo de la palabra. Y bueno, nuestro pastor Muñoz por las últimas tres semanas ha estado traiendo una serie de mensajes a las damas, ¿correcto? Y hoy empezaremos una serie pero para los varones, unas enseñanzas dirigidas hacia los varones. Pero está bien porque las damas pueden escuchar para que nos recuerde porque a veces se nos olvida. No tenga miedo, no tenga miedo que si no nos escondemos de aquel y dos en mar hay nitinados, ¿amén? Entonces como de costumbre, como hoy le vamos a hablar a los varones, dama usted se puede echar un coyotito, un sueñito, porque vamos a hablar con los varones y a ratito los despertamos, ¿amén? Y si no, se queda ahí y le hace así a su esposo, eso es para usted viejo, eso es para ti viejo. Y si no lo graba y se le dice, hey, te perdiste el mensaje que era para ti, ingrato. Bueno, vamos a leer el Salmo, vamos a empezar con el Salmo 1. Vamos a dar lectura a los seis versículos del Salmo 1. Cuando los tengan pueden decir amén. Y déjenme darle un disclosure. Nací en Estados Unidos, me crié en Puerto Rico y llevo como 40 años aquí en California, 35, 36. Si digo algo mal, discúlpenme, mi cabeza está hecha un caos, porque no sé a quién le estoy hablando ya. Pero lo que sí sé es que lo que vengo a hablar es de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, ¿amén? Así que si yo digo por ahí una palabrita que para usted es ofensiva, mil disculpas, ¿ok? Y después del culto me puede regañar con toda, toda, toda facilidad. Aunque ahí está mi esposa, ella también me va a regañar anyways. Bueno, Salmo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No es que serán pere, sino perecerán. Una cosa es ser pere y otra es perecerán, ¿ok? Bueno, si te concentraste, si leíste, si has leído este Salmo, te das cuenta que está hablándole a dos, son dos hombres, son dos tipos de hombres que habrá aquí. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. ¿Amén? Más o menos como la novela, la novela aquella, dos mujeres en un camino. Pues aquí son dos hombres, dos caminos, dos destinos. Básicamente el contraste del hombre bendito o el hombre feliz y el hombre impío. Así, así está. Ahora, vamos a ver tres puntos y sobre esos tres puntos vamos a ver otros puntos y terminamos con puntos, ¿ok? Ahora, no estoy aquí para ser payaso ni nada, pero estoy aquí para que me entienda lo que estamos hablando. ¿Amén? Vamos a leer los tres puntos del hombre bienaventurado. El primero es la práctica del hombre dichoso. Vamos a ir sobre eso. La segunda es el poder del hombre dichoso. Y la tercera es la permanencia del hombre dichoso. Una vez más, si lees el bienaventurado del varón que no anduvo en consejo de malos, versículo uno, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encanero se ha sentado. Ahí hay tres puntos. Primero, la práctica del hombre dichoso o bienaventurado, el poder del hombre dichoso y la permanencia del hombre dichoso. Amén. Vamos a la práctica. La práctica está en el versículo uno. Varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en la silla de encarnecedores, de los burlones, pues, para que entienda. Se ha sentado. Tres prácticas que el hombre bienaventurado no hace. Díganme lo que hacen eso. Ok, estamos bien. O sea, el primer punto dice, no anda o no sigue el consejo de los malvados. Segundo, no se detiene, no estuvo en la senda o en el camino de los encarnecedores, de los pecadores, perdón. Y tercero, no se sienta con los escarnecedores o burlones para cultivar o para establecer amistad. Están entendiendo, voy muy rápido, díganme slow down, voy muy lento, le doy más rápido. Punto número uno. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. O sea, no escucha a los impíos. Díganme los que no escuchan a los impíos. Los que los escuchan, digan gloria a Dios. Ok, están despiertos. Mira, hermano, una cosa es escuchar un consejo, porque un consejo, bueno, todos lo podemos escuchar. Amén. Y hay gente, por ejemplo, gente madura, gente de avanzada edad, que puede dar unos consejos que te sacan lágrimas. Te hacen pau, pau y ni cuenta te das. Me acuerdo cuando predicaba el hermano a Rey Mesa. ¿Cómo te hacía reír y llorar al mismo tiempo? ¿Por qué estoy llorando? Por la palabra, por el consejo de la palabra. Ahora, ese consejo no lo puedes encontrar con un impío. Si somos hombres, a ver, los hombres digan amén. Uh, no. Chale. Ya me va a salir lo mexicano aquí. A ver, mujeres, digan amén. Amén. Chihuahua. ¿Cómo es posible que las mujeres? Amén. Y el hombre. Um, um. Como empujones. A ver, los hombres digan amén. Amén. Padre amado, convierte, Señor, cambia, renueva, da fuerzas al águila. Aleluya. Si vivimos por fe. A ver, ¿quién vive por fe? Amén. Ay, santo. Si vivimos por fe. ¿Cómo vamos a recurrir a un impío para un consejo? Que se encuentra en la palabra y se encuentra de rodillas con Dios. A ver, déjame decirlo otra vez. Si vivimos por fe. Entonces, no podemos recurrir a un impío para un consejo. Como decimos los gringos, it doesn't make sense. No, no. ¿No qué? Eso. No hace sentido. It makes no sense. It's kind of crazy if you ask me. Pero bueno, eso no lo voy a traducir. El hombre impío, ¿quién es? Son las personas que están afuera. O sea, que dejan a Dios fuera de su vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Entonces, no tienen temor de Dios ni reverencia ante Dios. Son personas que viven como si Dios no existiera. Como en los tiempos de Noé. ¿Sí se acuerda? Que el corazón del hombre estaba constantemente, el pensamiento, el mal. Y vivían como si Dios no existiera. Pues ahí está hablando. Ese es un impío. Una persona que. Olvídate. No, no, no. Dios. ¿Quién es Dios? Son personas que viven como si Dios no existiera. Hoy en día estamos rodeados de gente que vive así. Aquí no. Porque aquí somos todos hermanos. Amén. Ay, Señor. Iba a decir Ave María porque eso es puertorriqueño. Pero se oye mal aquí. Entonces, take that off. Pero, my goodness. Hoy en día estamos rodeados de gente que vive así. Aquí no. Ay, Padre. Hermana Rosy. Pastora Rosy. ¿Usted me entiende lo que le estoy preguntando? ¿Y por qué no dicen amén? Amén. Ahora sí el corazón me está palpitando. Así como que chándala, chándala, chándala. Se me va a salir el corazón. O sea, hay impiedad en el mundo. Y hoy en día estamos rodeados de ellos. Pero aquí no. No. Sí. Ay. Aleluya. Gracias, Señor. Porque me abres la mente para poder hablarle a los hermanos. Porque todos los que estamos aquí estamos redimidos por la sangre de Cristo. Sí. ¿Eso sí le gustó, verdad? Pero sí. Gente que cree en Dios. Se levanta de mañana a dar gracias a Dios. El impío no. El creyente se levanta. Ay, gloria a tu nombre, Señor. Porque puedo estirar los pulmones y los brazos. Y ahí veo a la vieja. Gracias. Algunos dicen gracias que no está. Pero anyways. Y este. Se levantan contentos. Right. Gracias, Señor. Porque tengo trabajo. Tengo salud. El impío no. El impío no. El impío se levanta como Juan por su casa. Ni se lava los dientes, el mugroso. Ay, perdón. Si hay un impío convierte. I'm sorry. Not for you. O sea. Nunca da gracias a Dios. Ni oran, ni exponen el día delante de Dios. Aquí sí le da, hermanos. Ay, santo, gracias, Señor. Aquí sí. Señor, este día me acabo de levantar. No sé ni qué va a pasar. Pero a ti sea la gloria. Si me hacen enojar o no me hacen enojar. Si me sale algo bien o me sale algo mal. Si lloro o no lloro. A ti sea la gloria. Amén. Ese es el creyente. El impío no. No. Él se levanta como si él fuera su propio Dios. Es más, se considera su propio Dios. Porque no estar sometido bajo Dios es que you're your own God. Tú eres tu propio Dios. Entonces, ¿para qué buscas a Dios? Amén. No es un trobo a la lengua. Entienda. ¿Nunca da gracia por los alimentos? ¿Usted no ha estado ahí con hermanos? No, disculpe. ¿Con familiares? No, tampoco. A ver. ¿Entre amigos? Ay, gracias, Señor. Me están ayudando por ahí. Gracias, comadre. Que se levantan y se sientan, agarran su comida, se sientan y luego empiezan. Ni ponen el plato. Parecen una licuadora ahí. Ay, Señor, ¿por qué están tan loqueras de esta cabeza? El creyente no. El impío sí, el creyente dice, Señor. Es más, hasta se aviente hay una predicación entre medio de la oración. Te doy gracias porque tú me das la fuerza, la inteligencia. Tú suplen mis necesidades. Tú eres el que hace posible que yo pueda trabajar, ganar un buen fruto y poner comida aquí delante de mí. Pero eres por ti. ¿Verdad? Sí, ese es el creyente. El impío no. El impío cuando apenas estaba agrando la onda, el creyente orando, el impío ya por su segundo plato y tercero. Y luego le pega una mala digestión y dice, ay, algo estaba mal la comida. En grato, no le dice gracias a Dios. Eso es lo que estaba malo. El impío nunca da gracia por su salud. Ahora, eso sí, eso sí. No le voy a decir a nadie, ¿ok? Acá entre nos. Que no caigan enfermos porque entonces sí, llamen a los hermanos. Ah, caray. Llámenle a los hermanos para que oren. Hay que darle a fulano para que oren. Él sí habla con Dios. Caray. Yo hablo con Dios, pero eso es un business mío entre Dios y yo. Lo tuyo es tuyo. Una vez me llamaron para orar por una persona que andaba bien enferma. Y pues me hicieron Skype. O sea, yo no soy muy técnico, pero, o sea, usted sabe de lo que estoy hablando. FaceTime, FaceTime, there you go. Y la persona estaba mal, muy mal. Y le, bueno, yo todo lo que puedo orar por ti es para que Dios te dé paz en tu corazón y en tu alma. Si tú quieres paz y descanso en tu alma, yo voy a orar por eso. Porque de sanarte, todo quisiéramos que sane, pero no está en mí, está en Dios. Entonces, yo voy a orar, pero por el descanso de tu alma. O sea, no lo estaba mandando al cementerio tampoco, sino que le estaba diciendo, oro para que puedas descansar en Dios, confiar en Dios. ¿Amén? Ahí es cuando el impío llama a las 3, 4 de la mañana. Nunca llaman. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Acuérdense que también soy mexicano. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué traes? Y dice, oh, es que I need prayer. Oh, ok. All right. Ahí se acuerdan de Dios los ingratos. Entonces, esa es la diferencia entre un impío y uno que busca a Dios. Entonces, no se puede seguir un consejo de los impíos. No se puede buscar un consejo a ellos porque ellos no tienen nada que darte. Discúlpeme. Si tiene un compa por ahí que es bien compa, no tiene nada que darte. Me llamó, un compa mío me llamó y me dice, eh, ¿sabes? Oh, cuando empezó la guerra esta de allá de Rusia y todo ese rollo que traen. De Ukraine, yeah. Y dice, eh, ¿sabes que el mundo se puede acabar en 45 minutos? Y yo, ¿y? ¿Cómo que y? Una bomba nuclear. Y yo, ¿y? ¿No tienes miedo? ¿Qué voy a tener miedo, chicos? Si Dios le da la gana hablando contigo, te mueres tú, me muero yo. No le gustó, casi me colgué el teléfono. ¿Qué me va a dar la cosa? Quería preocuparme, no. Mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en la palabra del Señor. Es la lámpara a mis pies, es la lumbrera a mi camino. Es la que me dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aún cuando esté así todo chueco, que dolido, que me duele la cintura aquí, allá, que se me cae el pelo, lo que sea. Mi confianza está puesta en Él y yo confío en Él. Y cuando Él quiera llevarme, pues Él me hizo que me lleve. Pues, ¿cuál es el problema? Hay gente que tiene miedo a la muerte. ¿Usted no da? Pues, sí. O sea, ¿qué te garantiza que saliendo aquí? Ay, Señor, cuídalo, que no le voy a pasar a ninguno porque me demandan. Que saliendo aquí, te caigas ahí, te des en la maceta y ya. O simplemente estás hablando por teléfono y te fuiste. Y se acabó el FaceTime. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, estás terminado, estás terminado, estás terminado. ¿Sí entiendes? Rígase, pero entienda. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. Él se refugia en la palabra del Señor. Los consejos de la palabra del Señor es lo que él busca. Mira lo que dice rapidito, voy ahí porque ya se me fue el tiempo. Es que dale un micrófono a un boricua. My goodness. Y me dijeron que esto se tiene que ver antes de las tres. Entonces dice aquí, Salmo 113. Mira, mira lo que dice el Salmo 113. Ustedes lo saben. El consejo que busca el creyente. Mira lo que dice. Él mismo se habla. Y ustedes a veces dicen que el hermano boricua está loco. Rey lo ha dicho muchas veces. Ese boricua está bien loco, está bien zafado. No, no, no. Mira lo que dice aquí la palabra. Bendice el mamí a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice el mamí a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Hola! Y también lo tienen en inglés. O sea, ahí está el consejo. Muchas veces pasa algo y ahí estamos googleando. A ver quién nos da un consejo. No, 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 no. ¿Qué mejor consejo que la palabra del Señor? Si Él fue el que la hizo y la inspiró, ¿no? Bueno, vamos a cambiar la página ya porque me faltan 15. 15 páginas, no 15 minutos. Ahora, punto número 2. Hombre dichoso no se detiene y no estuvo en la senda o el camino de los pecadores. No transita por el camino de pecadores. Ahora, ¿qué es pecado? Ustedes lo saben ya. Esto es uno más uno son dos. Todos lo deben saber. Lo que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por esencia, pecadores son los que viven en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. O sea, la persona que vive bajo sus propias fuerzas. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad que no? Díganme, que aquí no hay de eso. ¿Entonces hay de esas personas que dicen? Ay, es que yo soy bueno, yo no tengo vicios. ¿Y? ¿En tu punto? Si no tienes a Cristo en el corazón, pues... Ya sabes. No se detiene el hombre feliz, el hombre dichoso, el hombre bienaventurado. No está en el camino de los pecadores. Proverbio 14.12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, acá entre nosotros. No se detiene, no se junta con los pecadores, etcétera, etcétera. Una vez conocí a un hombre en donde yo trabajo, millonario. Muchas plazas, muchas, olvídese, millonario. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo vicios, yo estoy bien. Pero fíjate lo que me pasó a mi edad, ya era mayor. Dice, en mis años de juventud, cuando me casé y tuve mis hijos, me forcé a seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para hacer todo lo que he logrado, todas las plazas, todo el dinero, toda la comodidad, con la intención de cuando llegara a esta edad, retirarme y poder disfrutar con mi esposa y con mis hijos. Pero nunca pensé, dijo él, nunca pensé que mi hija se metiera a la droga. Porque yo no estuve ahí, yo estaba muy ocupado trabajando. Y por meterse a la droga, se dio un, ¿cómo se llama? Un dobo dosis. Ok, ya ve que usted sí es bilingüe. Y se me murió. Y luego mi hijo, de tener tanto en abundancia, se hizo vago también y cayó preso. Y ahora que estoy listo para retirarme, mi esposa le pegó Alzheimer's y no sabe ni quién soy yo. Ahí se lo dejo de tarea. Mastíquelo. Porque a veces pensamos que el camino del pecador es el que vamos siguiendo al pecador. Uy, eso se oye medio racista, se vio medio racista eso. Déjamelo, le freno. Ok. Puede ser tu propia conducta. Dios creó al hombre y lo puso sobre sacerdocio, sobre su hogar. Y Dios es el que suple todo. Hay que tener cuidado porque yo creo, yo creo con todo corazón que Dios va a llamar a cuenta lo que pase con nuestros hijos. Y lo que pase en nuestros matrimonios. Muchas veces le queremos echar la culpa. Ay, es que aquel, es que ella, es que aquí, es que no, no, espérame, 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 espérame vos. ¿Y tú qué? ¿Dónde andabas? ¿Qué pasa con ti? Entonces, no se detiene la senda de los caminos pecadores, no transita por el camino, no transita por el camino a los pecadores. El hombre impío, eso es lo que hace. Su concentración es hacer dinero, 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 dinero y la familia bien, gracias. Ahora, eso sí, que no le caigan en droga o entonces, porque entonces sí hay que llamar a los hermanos en la iglesia. O no, los traen. O bueno, aquí no, agarren la onda, aquí no. En otra iglesia que yo conozco, los traen para que en una hora quieren que le cambiemos la vida a su hijo, siendo que lleva 17 años abandonando a su hijo o a su hija. Eso es camino, eso es transitar en los caminos de los pecadores. Yo creo que nada más las que están hablando son las damas. Damas, cuando termine yo aquí, ustedes aguantan a su esposo, lo que yo me subo al carro y me voy, ¿ok? Proverbios 16.2 dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. O sea, no quiere decir que no, no tenga sueño, no tenga visión, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ponlo delante del Señor. Expon tu situación delante de tus planes. Señor, si es tu voluntad, esto es lo que quisiera hacer. Señor, si es tu voluntad, esto es lo que quiero lograr. Pongo mi vida, mi sed, mi trabajo, mi familia delante de ti, pero Señor, si eso me va a quitar el tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y me va a poner como transitando en camino de pecadores, entonces no me abras puertas. Y si me abres puertas, dame la salida para la tentación, dame el discernimiento para poder entender que voy mal. Porque de momento todo se mira nice, ¿verdad? Oh, that's cute. Es como que te vendan un carro el año. Ahorita no hay un carro que vale menos de 20 mil dólares, amén. Que te vendan uno en 12 mil dólares, un carro el año, cero millas. ¡Ay, qué bendición, Señor! Gloria a tu nombre, lo voy a comprar. ¡Ey, calmado, chale, bájale! Llévalo con un mecánico, a ver qué tranzas le hicieron a ese carro, porque something wrong, dijo el chinito. I'm sorry, God bless you. Anyways, los impíos tienen su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Puedes pensar como este individuo y tener planes, pero sin Dios todo será un fracaso. Mira, mira, no es que yo lo haya leído, es que yo lo he vivido. Si ustedes ven este, mira, el pelo se me mira negro, porque tengo gel, pero sin gel, está más blanco que la pared esa. Y estoy más calvo que... No, 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 no podemos ser sabios en nuestra propia opinión y después fracasamos. Mira, una vez cuando la marqueta bajó, en el 2008, 2010, por ahí, salió un grato, un impío, un impío y yo caí como pescado. Eso fue boricua, pescado. Nosotros no decimos pescado, pescado. Caí como un pescado, redondito caí. Porque dice, hey, viste que la marca está buena. Oh, yeah, it's good. ¿Por qué no le inviertes aquí? Ah, ¿sabes qué? Le voy a invertir. Ah, pero inviértale tanto. Sí, le voy a invertir. A mí se me olvidó que el dinero era de Dios. Que yo solamente soy un administrador de lo que Él pasa por mis manos. Porque nada de eso me voy a llevar. Se me olvidó. Se me fue el tren. Se me pasó el avión. La regué. Chale. Screw up. ¿Y qué pasó? Tuve una pérdida de unos cuantos miles. Ay, cómo lloré. Cada vez que veía a ese vato en el espejo, me daban ganas de pegarle. ¿Sabe quién era el vato en el espejo, ah? Pues yo mismo. Ingrato, tonto. Te fuiste por el camino de los pecadores. Te dejaste lavar el coco. Y ese dinero que Dios te puso en tus manos, que podía servir para misiones. Gracias, hermana, porque usted ama misiones. Los demás están calladitos. O ese dinero que podía servir para el proyecto que vamos a hacer. Se añadieron como tres, está bien. Con tres la hacemos. Porque Dios es el que lo va a hacer, ¿no? ¿No ustedes? Y se me fue el tren. ¿Y cómo sufrí? Y tuvo que hacerle write-off en los... Lo más que me dolía, lo más gacho. ¿Gacho malo? Bueno, me perdona. De todas maneras, ya pedí perdón. Ya me confesé ya que... Lo más gacho era que cada vez que hacía los taxes, me acordaban que tenía todavía para hacer write-off. Porque no te dejan hacer write-off de un solo. Tienes que hacerlo de poco a poquito. Y duré siete años mirando la pérdida. Y cómo me dolió el corazón. Cada vez que hacía los taxes, yo quería cambiar de persona. Pero era el mismo resultado. Tenía que hacer write-off. ¿Ves lo que pasa? Hay que tener cuidado porque nos pasa, se nos va el tren. Amén. Isaías 55, se dice... Deja el impío su camino y el hombre inico su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual ya será amplio de perdonar. Salmos 139, 23, 24, dice... Salmos 139, 23, 24, dice... Examina Dios mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice, el mismo se dice... Y ve si hay en mi camino de pervesidad. Y guíame en el camino eterno. El hombre dichoso se pasa buscando la presencia del Señor. Amén. 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 Uy, me asustó. Para ver si no la está regando. Por eso el salmista decía... Examina Dios mi corazón. Porque tú me dijiste como rey de Israel. Yo soy el papa aquí. Yo soy King David. I'm the one that killed Goliath. Yo soy el que le corté la cabeza a Golía. Golía no. Golaya. Golía. Golía. Y él se podía parar el cuello porque él podía. Pero él decía no. Ah, 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 ah. Examina mi corazón. Y mira a ver si hay algo ahí que no está bien. Y si algo no está bien, revelalo. Para yo arrepentirme y encamíname por el camino eterno. Porque quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que hace el hombre feliz. El hombre que no se detiene a estar en el camino de los pecadores. Y ya van a ser las diez. Reloj, detente. El hombre dichoso. Punto número tres. No se sienta con los encarnecedores. En otras palabras. No cultiva la amistad con los blasfemos. Con los burladores. No se asocia con ellos. Están esperando que caiga. Están esperando que caiga. O sea, lo que hacen esas cosas son los ateos. No podemos amistad con los ateos. Mira. Si tú te burlas de alguien. Si tú estás blasfemando a alguien. Que es criatura de Dios. ¿Contra quién lo estás haciendo? Entonces. Entonces. Esto era para los varones. Pero como que se convirtió en general ya. Pero especialmente para los varones. Teníamos que tener cuidado. A veces, varones. La regamos. Nos dejamos llevar por el chistecito. Por la carcajada. Y ahí está el Espíritu Santo. Ey. Cállate la boca. Ey. No digan nada. Ey. Cierra el pico. Ey. Camínale. Salte de ahí. Y nos quedamos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, mira, mira. Levantando calumnias y blasfemando. Eso es un big no, no. No podemos estar envueltos con esas personas. Aún si son creyentes. Porque entonces no son creyentes. Son cristinos. Burlarse y blasfemar. Lo demás es en contra de la creación de Dios. Y que lo que puede pasar es esto. Y note usted. ¿Cuánto tiene Netflix? Levanta. Netflix no es pecado. ¿Cuánto tiene Netflix? Si te das cuenta, Netflix tiene ahora un show que se llama Lucifer. Y casi todos los shows que sacan ahora está el lesbianismo, el homosexualismo. Cuando no es narco uno, narco dos, narco tres y ya no sacaban. Nada más estoy esperando que salga el narco de Puerto Rico porque todavía no sacan uno. Y lo que pasa es que entre burla y burla y burla y riendo y riendo y viendo estas cosas, cuando vienes a ver, estamos participando de algo que va en contra de Dios. Ay, es que es tan interesante, bueno, tan interesante está, que estás tan metido ahí que pasas 10, 12 horas en eso y no la puedes pasar leyendo porque te duerme. Pero eso no es para ustedes, eso es para los que no vinieron hoy. Entonces hay que tener cuidado. Proverbios 3, 34 dice, ciertamente, el escanecerá a los escaneceres y a los humildes dará gracia. El Señor en su tiempo, en su tiempo el Señor va a tomar cartas en el asunto. Y más le vale a usted, varón, y a mí, y a mi pastor, y al pastor Joe, y a Angelito, y a los músicos, y a los diáconos, y a los maestros, y a todos. Más nos vale que cuando Él llegue no nos encuentre burlando y blasfemando con los escanecedores. Porque entonces la palabra dice, Él escanecerá a los escanecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios, dice el versículo 35, o sea, los que no se sientan con los escanecedores heredarán honra. Más los necios, los que caemos de pescado, los que seguimos la risita, llevarán ignomia, ignominia. Esa palabra está en la Biblia. Y yo decía, bueno, ¿y qué es esa palabra? O sea, porque como yo soy gringo, pues no sabía. O sea, llevar ignominia, que está en el versículo 35, será degradado. Deshonrados, deshonrados, o sea, pierden su integridad. Usted no quiere eso, ni yo tampoco, varón. Así que hay que ponernos las pilas, amén. Lo bueno que aquí no hay de esos. Dígan amén. Entonces vamos a resumir esto, la primera parte. La práctica del hombre, la práctica del hombre dichoso, lo que no hace. ¿Qué no hace? No anda en consejo de malos, ¿verdad? No se detiene, no está en camino de pecadores. Dos, tres, no se sienta con los encarnecedores. Ahora, entonces usted dirá, bueno, brother, qué vida tan aburrida. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la práctica del hombre dichoso, del hombre bienaventurado? La práctica está en el versículo 2. Vaya conmigo otra vez al Salmo 1. Rapidito, porque ya el tiempo vuela. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que hace. Está constantemente metido en la palabra. Para meditar en ella. Porque la lee. O sea, a ver. Si tú no lees la palabra, si yo no leo la palabra, varón, porque a veces somos medio flojos para leer. Díganme. No, 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 no. Señor, que le caiga un rayo. No, no se crean. Ay, padre. Somos medio flojos a veces para leer. Díganme, varones. No, no. Damas, ustedes ya saben. Ustedes están dormidas. ¿Qué pasó? Se están riendo y burlándose. Encarnecedoras. No, no se crean. Varones, somos medio flojos para leer a veces. Gracias por lo que dijeron, amén. Es cierto. A veces leemos un versículo. Entonces, si no leemos, no podemos meditar. Ay, ¿por qué será que no puedo pensar en la palabra del Señor? Yo me acuerdo aquel predicador. Yo me acuerdo aquel hermano. Yo me acuerdo el pastor Javier. Y luego, ¿tú no tienes Biblia en tu casa? O usa la application. En el English. Para que pueda entender eso lo que va a la practication. Ahí está Spanglish. La Escritura. Medítase en ella. Mira. Esto es lo que nos pasa a veces. Bueno, aquí no. En otros sitios que me han dicho. Chimbe de otros sitios. No sé cómo es la gente. A veces lo que pasa es que como no fumamos, no tomamos, no somos mujeriegos, no decimos malas palabras. Me levanto a las seis, me acuesto a las ocho, soy un santito. Entonces, puede pasar. Están así como en suspenso. Puede pasar como pasó con el endemoniado. ¿Qué pasó con el endemoniado? ¿Qué pasó con el endemoniado? ¿Sí se acuerdan? Allá está por Lucas. Que se le sale el chamuco. Iba a decir, díganme a mí lo que se le sale el chamuco, pero se oye mal, ¿verdad? Pero lo voy a decir, díganme a mí lo que ya no está en el chamuco adentro. ¡Eluya! Las mujeres. Los hombres están calladitos. Yo no voy a decir nada. Ya me cayó gordo ese boricua. Te puedo caer gordo, pero sigo flaco. Mira, el endemoniado, el liberado, ¿verdad? Free. He's set free. Amén. Entonces, dice la palabra que se va el demonio. Se va. Y por allá se cansa y no tiene dónde regresar. Entonces, cuando llega otra vez de donde había salido, o sea, de la persona, encuentra que está very nice. Ah, very nice. Y va y agarra otros siete. Y es peor la situación que antes que tuviera. Eso pasa a veces con el que no medita en la palabra, con el que no está instruido en la palabra. Cuando vienes a ver, caemos fácil porque no tenemos el conocimiento de lo que dice aquí. Porque si seguimos esto, esto no es para caer, esto es para seguir progresando. No lo digo yo, lo dice el que la escribió. Y no la escribió el pastor Javier. Si tiene un problema, voy a hacer con Dios. El sabio reconoce que sin Dios y sin la palabra está frita, o sea, la palabra nos moldea. No es lo mismo. Ya no nos comportamos igual. Testigo 1, 2. Los que tenemos a Cristo, los varones, que hemos sido liberados, que seguimos la palabra, ya no nos comportamos igual. No es lo mismo. Ya no volvemos atrás, ni a los hábitos de atrás. Nos predicamos nosotros mismos. Díganme los que se predican ellos mismos. Yo cada rato me predico, yo me pego, yo me insulto, yo estoy medio tostado. ¿Qué nos decimos? ¿Qué practicamos nosotros los creyentes, los que tenemos a Cristo? Nos acordamos, nos predicamos que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Como dice Galatas 2.20. Yo no dependo de mí. No puedo reaccionar. Porque si estoy crucificado, ¿cómo vas a reaccionar? Chale, hijo. Lo dijo la pastora, ahí salió. Pero por ti mismo no puedes. No estás supuesto hacerlo. Somos una nueva criatura, ¿no? Como dice 2 Corintios 5.17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dicen las viejas pasaron. Pues va a dejar a su vieja ahí. No, pues, ¿por qué dejas tu vieja? No, porque el predicador dijo que las cosas viejas pasaron. Y como vieja está vieja, la dejé. Me fui con otra nueva. Chale. Se pasa. No, no, no. Eso no es lo que dice. Las cosas viejas, los malos hábitos, las malas palabrerías, los malos pensamientos. Ya eso pasó. Eso quedó en el ayer. Eso solamente lo usas como testimonio para hablarle a alguien más. Amén. Díganme lo que tienen sueño. Yo hice una loquera esta mañana, pero no lo puedo contar, porque me matan. Cuando no esté mi esposa, yo la digo. Mira. Si te sabe ese curito que dice, estás siempre gozoso, oras sin cesar. Estás siempre gozoso, oras sin cesar. Da gracias en todo, porque es a la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Lo has escuchado? Si no lo has escuchado, pues está en la Biblia, en primera, antes de analizarse 5, 16, 18. Estamos siempre gozosos. Eso es lo que practica. Eso es lo que practicamos. Lo que no hacemos, no hacemos, pero esto es lo que sí hacemos. En otras palabras, somos como una vaca, los varones. Somos como una vaca. Bueno, deberíamos ser como una vaca. Voy a decir, hermano, no se pase, brother, porque saliendo del servicio le paso la troca por encima. Está bien. De todas maneras, me voy para el cielo. Vengan por mí, yo mejor me voy. Yo sé para dónde voy. Yo estaba leyendo esto sobre la vaca. Dicen que la vaca, en la mañana, la vaca va y come. ¿Verdad? Come. Entonces, está comiendo toda la mañana. Entonces, después, ya deja de comer. Pero en la tarde, usted la ve que anda. Y tú dices, pero si no tiene comida, ¿cómo es que está masticando? Porque la vaca tiene dos partes en su estómago. En una, echa la hierba que se come. Rápido. Pero luego la regresa, la mastica, y ya que la digiere bien bien, la manda donde tiene que ir al segundo estómago. ¿Ya vio? Y ya se estaban enojando. Me dijo, vaca, el hermano Ángelo. No, yo no. El Señor fue el que puso eso ahí, yo que culpa tengo. Entonces, leemos la palabra, y a veces no la entendemos, pero como estamos meditando en ella, de día y de noche, la palabra vuelve otra vez. Y cuando vuelve aquí y la entiende, oh my God, que bendición, aleluya, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es bendición para mi vida. Oh Señor, te alabo, te glorifico, porque me cayó el 20, porque ahora puedo entender. Entonces, cuando lo capta bien, entonces lo pasa al corazón. Y cuando lo pasa al corazón, viene el cambio. Ya ve que si somos vacas. No se no es conmigo, diviértase con el Señor. Ya casi voy a terminar, me faltan como 10 páginas. Eso dije hace rato, perdónenme hermanos. Es que por no estar metido en la tecnología, no sé, como estoy todo el día en el trabajo con eso, no, no, I don't want it. It's like, bueno, la práctica del hombre dichoso, ya lo hablamos, amén, lo entendieron, amén. Amén, amén. Si no, lo repito otra vez. La segunda parte es el poder del hombre dichoso, el poder del hombre dichoso o del hombre bienaventurado. Está en el versículo 3. Miren qué chulada. Yo estoy enamorado de mi esposa. Desde que yo la vi la primera vez, me cautivó, me dio un flechazo que todavía no puedo sacar la espina. Aquí la tengo. I love you, honey. Pero nada como la palabra del Señor. Mira cómo el Señor nos enamora, mira cómo el Señor nos habla. Dice, será, versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ya ves? ¿Qué bueno es Dios? Amén. It's good. That's good. Fuerte, fructífero, sano. Y lo más grandioso de aquí es que no eres un árbol silvestre. ¿Sabes lo que es un árbol silvestre? ¿Qué crece solo, ah? Hay a lo loco y ese árbol aquí lo sembró y mira qué choco está. Me tapa la vista para allá y no puedo ver y creció así todo hueco. No, 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 no. Somos plantados. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuánto hemos plantado árboles? Y hasta usas el nivel. Aquí está el árbol. Lo plantamos, hacemos el hoyo, estamos con la cinta midiendo exactamente, le ponemos el nivel al árbol. Tiene un centímetro para acá, tres milímetros para aquí, cinco pulgadas, lo que sea. Pasamos hora y nos quebramos las manos haciendo hoyo y todo y de momento el árbol hace y le ponemos una estaca y hace y si lo siembra bien no da fruto. Hice ese bendito árbol que tanto que me costó sembrarlo y ahora no quiere dar fruto. ¿Pero qué le pasa al árbol? Se está loco y lo arrancamos. Pero cuando el Señor cuando el Señor te escogió, varón, dijo este es un árbol que yo voy a plantar en mi jardín junto a corrientes de agua para que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Varón, regocíjate, parece que la hermana está más contenta que tú, chihuahua. Yo creo que iban, aleluya, gloria a Dios. Están esperando que la joven le diga en la casa Honey, Aaron, ¿qué dijo el hermano? Está hablando muy rápido. Chihuahua. Plantado por Jehová de los ejércitos. Como dice el profeta Isaías cuando está hablando en el capítulo uno versículo dice y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que tú eres, varón, un árbol plantado por Jehová para gloria de él. No para que el mundo te apunte, sino para que el mundo entienda que hay un Dios que está sentado en su trono y que él cambia la vida de la gente. Para eso es, eso es lo que estamos hablando. Ya me perdí aquí. Por medio de él tomado colocado en el jardín de Dios una buena siembra para dar buen fruto, un árbol limpio con corrientes de agua. La palabra de Dios es la corriente de agua. ¡Ay! Se fueron los hermanos. Por eso ni me puse los lentes. Yo veo una máscara, yo no los veo a ustedes. Por ahí veo, ahí veo al hermano Nevares, ahí lo vi. ¡Aleluya! Pero de ahí afuera, no, 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 como que no capto muy bien. Y se ve a 55 días y yo se dice porque como, fíjate, 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 como el chavo da, fíjate, 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 fíjate. Lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice aquí, pon atención, ¡ojo! ¡Ojo! Isaías 55 y yo se dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no de la Michoacana, y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envíe. Entonces, esa palabra que da el Señor es la que nos riega, esa es la corriente de agua, porque tú mismo no te vas a regar, bueno, tienes que leer, pero el que te va al discernimiento y sabiduría para entender y cambiar es el Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya, porque eres un árbol plantado por Él, no eres un árbol silvestre. Así que hermana, ahora sí las hermanas despertaron, cuando su viejo, bueno, se dice viejo, esposo, amado, husband, honey, marido, cuando se porte así medio chueco, dígale, pórtate bien que tú no eres un árbol silvestre. Las hermanas todas glorias y los hermanos hijos. Vas a ver, vas a ver camarada, nomás que salgamos del parking y del parking para allá es free. No, no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios que sale y que viene y transforma y que viene y te da sabiduría, ahí va, ahí va, cáchala, para saber llevar bien tu matrimonio, para llevar bien tus finanzas, para llevar bien la vida, la conducta con tus hijos, con tus hijas. No lo puedes hacer solo. La palabra del Señor es el instrumento. La palabra del Señor es la guía perfecta. es la corriente de agua que te está dando vitamina. ¿Para qué? Para que dé fruto en tu tiempo y para que tu hoja no caiga, se mantenga siempre verdecita. Tenemos que trabajar, ciertamente, tenemos que mantener nuestros hogares, pero el Señor es el que da la habilidad. Ahora, fíjase, el Salmo, voy a terminar ya con esto, porque como que se me está alargando esto. Salmo 104, versículo 16, dice, se llenan de sabias los árboles de Jehová, los cedros líbanos que él plantó. Se llenan, yo no sabía lo que era esta palabra, dice, Salmo 104, versículo 16, 17, no, 16, se llenan de sabias los árboles de Jehová, los cedros de Líbano que él plantó. ¿Usted sabe lo que es sabias? S-A-V-I-A. Es un líquido que suelta, pero ¿sabe para qué es ese líquido? ¿Sabe para qué es el líquido que suelta el árbol ese? ¿Ese líquido le sirve o es el factor que resulta en la renovación y revitalización del árbol? A ver si les cae el 20 porque a mí me cayó esta mañana y casi me caigo para atrás. Dios te planta, Dios te riega, pero si acaso, si acaso de pura chiripada se te está yendo al tren, empieza a soltar una sabia. ¿Se acuerda cuando el samita decía como el sirvo broma por la corriente de agua así clama por ti o Dios el alma mía siendo que le era rey escogido por Dios? ¿Se acuerda de eso? Si no, ahí te lo léalo. Entonces la sabia esa renueva, 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 pero para que renueve tienes que estar metido en la palabra del Señor, tiene que ser tu delicia y en ella meditar de día y de noche. Entonces es cuando eres plantado junto a corrientes de agua. Entonces es cuando das fruto en su tiempo y tu hoja no cae porque no todo el tiempo vas a estar dando fruto. Digan amén porque yo creía antes que era todo el tiempo dar fruto. No, 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 no. Hay veces que tengo que predicar y hay veces que tengo que escuchar la prédica. Hay veces que tengo que orar y hay veces que tengo que orar por mí. Hay veces que tengo que hablar y hay veces que tengo que escuchar. Gracias, varón. ¿Sí entendieron, verdad? Ahí cayó ya como que ya ya se acabó esto. Un árbol que da fruto a su tiempo. Un árbol que su hoja no cae. ¿Saben lo que es la hoja? Ya con esto sí ya. El testimonio. Como que no saben ni qué decía tan como como si estuviera como boxeando como el canelo que vendió la pelea por ahí me dijeron no sé yo no la vi. Pero anyways me lo dijo mi esposa. su hoja no cae es que si te das cuenta acá entre tú y yo acá entre nos voy a decirte la verdad sin Cristo no la vas a hacer. No cae la hoja porque está injertada la palabra del Señor. Porque cuando viene el momento difícil ya sabe dónde está tu sustento. Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra. No tengo que estar pendiente de funalito de sultanito no, 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 no. No tengo que llamar al tipo ese que llámeme llámeme a este número y le voy a decir qué va a pasar en su vida qué va a pasar con su economía qué va a pasar con su matrimonio llame totalmente gratis y después le vamos a cobrar un bill bien grande porque somos puros demonios. Uy perdón eso no tenía que estar ahí. Se me fue el tren ya ves que se me va la onda. ¿Quieres? ¿Quieres? Oír rápido si te mantienes aquí si te concentras aquí te va a ir bien te va a ir bien te va a ir bien porque es promesa del Señor no es promesa de hombre es promesa de Dios que te va a ir bien por eso dice y todo lo que haga y todo lo que hace ay voy a tener un millón de dólares en el banco voy a tener cinco carros veinticuatro casas siete esposas ay no no soy árabe oh my god I'm sorry no me pueden grabar con este predicando me meto en problemas Mateo 6 25 al 34 no lo busque pero el Señor habla sobre el afán los que están afanados de comer de vestir de lo que van a tomar de lo que van a beber y Él dice ey 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 nos afanéis más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura por eso vas a prosperar en tu espíritu en tus emociones que están fuera de control iba a decir algo pero se oye tan mal ay Dios mío Señor no me hagas esto lo voy a decir pero mirando para allá atrás es que dicen que las mujeres a cierto tiempo le dan la menopausia pero a veces parece que es al hombre que le dio chihuahua ya lo dije lo dije lo dije allá lo dije allá no lo dije acá lo dije allá a ese sign le está hablando a ese sign hay un descontrol de emociones que a veces no se sabe ni donde está parado uno tú debes estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús pero no lo vamos a estar si no estamos deleiteándonos con la palabra de Él de día y noche no va a ser mira por más que tú quieras Señor háblame un sueño Señor háblame un sueño Señor oye lee la palabra escudriñala y a lo mejor Él te habla en un sueño pero tú quieres que te hables sin escudriñar mi hijo primero conóceme y luego sueñas conmigo cuando usted se enamoró ahí va un piropo para las mujeres bueno para mi esposa para no regalar para mi esposa cuando yo conocí a mi esposa yo soñaba ay esa va a ser la mujer de mí la madre de mis hijos ahí bien me salió bien romántico ella completa mi vida mi media naranja sin ella soy nada me voy a morir sin ella y después soñaba con ella pero primero tuve que conocerla les cayó el 20 quieres que el Señor te hable en un sueño chicos escudriñala es que tú no seas ingrato que tal si es el diablo hablándote y tú piensas que es el Señor claro no como hacen los niños chiquitos todo lo que hace prosperará conciencia limpia corazón limpio caminando con la frente en alto recto sin nada que avergonzarse dice Pablo sin mancha para no afectar a los demás corriendo bien su hogar para no ser mal testimonio todo lo que haces prosperará siempre y cuando estés metido con el Señor siempre y cuando se hace ese algo plantado por Él amén 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 sí sí estamos sin tranzas ese es un pilón ok sin transacciones ya eso se acabó eso fue atrás amén próspero en tu hogar en tu matrimonio es que no ahí tengo que terminar ya porque si no me voy a morir ¿quiere que tu hogar corra bien? ¿quiere que tu hogar corra bien? yo no llevo casado muchos años yo nada más llevo híjole y se me olvidó como 22 años por ahí cachito por ahí 22 23 no sé no viene el asunto ay que bien me la quito no viene el asunto ¿quieres que tu hogar camine bien varón? métete con Dios déjate amar por Dios déjate guiar por Dios deja que Dios sea tu jardinero déjate podar deja que Él sea tu alfarero déjate moldear y cuando tú entiendas eso vas a amar a Dios incondicionalmente y cuando lo ames a Él incondicionalmente aquí le va de gratis entonces tu matrimonio va a ser feliz ¿por qué? porque te va a dar cuenta lo que dice Pablo lo que dice Pedro cuando hablan los matrimonios tratar a las mujeres como vaso más frágil amándola perdonándola cuidándola protegiéndola como Cristo lo hace con la iglesia esa es de gratis si tú lo haces contigo mismo personalmente varón en tu vida con Dios vas a entender entonces cómo debe ser la relación con tu cónyuge y todo va a prosperar amén 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 podemos orar podemos orar ¿están enojados? si están enojados pues dijo por ahí I'm sorry for you no pónganse de pies vamos a orar Matriz has no 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 y nggak